¿Pero quién atravesó el gordito este en el medio del solar con esa cantidad de papeles aquí? Oiga, mire. Dime. En Préstame, Turro. Pida prestado y haga turismo. Yo soy Dagoberto Piñero y vengo ofertas turísticas. ¿Que vende qué, Dagoberto? Espérate, que tú mismo te entregaste. ¿En qué moneda tú quieres que te ponga la multa, Dagoberto? Dime. Mire, yo estoy haciendo mi trabajo. Y yo estoy haciendo el mío, Dago. Mire, a mí me llamaron de aquí porque nosotros tenemos un servicio a domicilio, que vendemos ofertas turísticas a personas de la tercera edad. Por eso yo estoy aquí. No, no. Usted está aquí equivocado. ¿Qué es eso? No, no fue de este solar que lo llamaron, compañero. Aquí hay dos viejos nada más y son dacañizos. Uno es Bujía, que usted lo mira, parece joven, pero tiene más hazaño que la Giraldilla. Y el otro es Maraca, que vive ahí, que es más joven que Bujía, pero está cargando con los años de él, con los de Bujía, con los de la Giraldilla. Bueno, pero mire, ya yo estoy aquí y quizá alguno se interese por las ofertas que tenemos. Mire, ¿quiere ver las ofertas que tenemos? No, gracias. A mí la ciencia afición no me gusta. Oígame, que tenemos un plan ambicioso para el verano. Mire, los niños de 12 años no pagan. Se permiten hasta dos pequeños por habitación completamente gratis. Y el transporte está incluido hasta la puerta. Le dije que no, Gabo Berto. Yo no me puedo sentar de aquí, yo no puedo estar más de tres días sin poner una multa. ¡Es palabraia! ¡Es palabraia! ¡Es palabraia! ¡Es palabraia! ¡Es palabraia! ¡Es palabraia! Óyeme, de casualidad escuchamos, ¿verdad? ¿Queremos irnos con modelo? Sí, cómo no. Han pensado en algo en específico. Ay, sí, compañero. Estamos locos. Soñamos con ir a un hotel más barato. Mire, yo no soy adivino como usted y sabía que ese era el que iban a elegir. ¡El más barato! No, el problema que el más barato es que dicen que tiene prisiones mal, erizo, diente perro. Y hace una mesa muy fuerte, dicen. Y me dijeron que hace una piscina también. Permiso. Mire, aquí está. El más barato. Mírenle aquí. ¡Ah, permiso! En todas las habitaciones, cuatro personas. No, 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 no. Los cuatro vamos para la misma habitación. ¡Ay, compañero! Tenemos la oferta de esa de que los menores no pagan. Mira, mira. Ellas son... Y ella es Jordanca de la Caridad. Permiso, la goberna. Jordanca de la Caridad, ¿no? A la Virgen de la Caridad le van a tener que rezar el todo para que le quite la multa arriba. Eso es suplantación de personalidad. ¡Ay, lo sabía, lo sabía! Pero cómo no lo vi venir. Eso lo hace todo el mundo, caballero. Pero nos tenían que acoger a nosotros porque desde que yo me mudé para este solar me persigue la mala suerte. A ver, miren. Ustedes, cuatro. Va dentro de la casa que se le acabó el verano. Vamos. Vamos, niños. ¡Vamos! Un, dos y tres. ¡A la playa! ¡Vamos para la casa! ¡Vamos para la casa! ¡Vamos para la playa! Mire, eso de la tarjeta de menor tenemos que resolverlo. Cuando le pongan en la tarjeta de menor la foto, eso lo resolvemos porque, miren, lo que te lo hace. Eso es un problema. No, miren, miren, a lo mejor tú resuelves algo. Ese es el millonario del barrio. No tengo dinero ni nada que barque. No, vamos a ser el millonario. Mejor sobrino mío y me va a invitar a un hotel para refrescar, pasamos los días y parme el estrés del barrio. ¿Vamos a quedarse con extranjeros, no? No, 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 no. Tú estás viendo la pinta del sobrino mío, que es del campo, le pasé de trabajo en la cooperativa, tiene un dinerito y vamos a disfrutar. Oiga, cumbaya. Pida lo que usted quiera, tío, pida por el chavo, que yo me he pasado la vida metido en hoteles buenos, de verdad, eso sí, eso sí. Pues la última vez me metí ahí en el hotel ese largo para arriba, en la Habana Libre, eso fue el otro día, eso fue en el 77, oígame, tres noches, 60 pesos, yo, 20 pesos por noche. ¿Qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos, mire, 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 este está muy bueno, mire, mire, son tres restaurantes, uno chino, uno cubano y uno ruso. ¿Puedo desayuno, almuerzo conmigo, puedo comer dos veces? Ah, acá, 1750, estoy preocupado, ¿cuántos kilómetros tiene Cuba a Punta Cabo, chino? 1250 más o menos. 1250, es decir, entonces, espérate, entonces el hotel me queda en el agua fuera de Cuba, eso es un callo para llegar a la madre, lejísimo, ¿no? No, 1750, entonces, esto está ubicado, profesor, ayúdenme, por favor, esto está ubicado en América Central, no, podemos localizarlo en las Antillas Menores, no, de eso, papá, eh, 1750, el hotel es Embaradero, está bueno, ah, pero, sí, sí, espérate, 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 no estamos hablando estos seis kilómetros, 1750, estamos hablando del metro, no, 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 estamos hablando del precio, no estamos hablando, ¿eh? ¿ettón el aire a mi niño, compadre? Yo solo le enseñé la oferta que estamos dando, mire, la hier лег лег elegý, hombre, hombre, que es el hotel,uters, oiga, 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 yo está lejos condenados ese, compadre, ¿cuánto es eso? Eh, bueno, el precio, 1750, miren, marine, tiene que ver y viene ahí, ¿eh, cómo que me, eh, qué es lo que pasa, compadre, usted me está etrafando, miren, tío, dame comer, sabes que yo soy Cacer, de�� 13 части, usted me está etrafando, mire, No, 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 no. Usted me está tapando. Oiga, se salga que no tengo aquí mis machetes, si no. Oiga, usted lo sale a mi boca. Mira, que no te entiendo. Que usted se veía una persona poderosa, pero se ha convertido en un hombro. ¿Usted me quiere tapar a mí? Oiga, oiga, oiga. ¿Qué pasa? Cálmense, cálmense. Mira, mira, la Juventus se fue y llevó la batería a reciclar. Cálmense. Ustedes tienen que controlarse. Usted el verano lo altera. Mayor, así no vas a llegar ni al otoño. No, no, pero si no. Oiga, yo le dije a usted que íbamos a un hotel. Y vamos a un hotel, tío. Tranquilo, cálmense. ¿Qué pasa? ¡Ay! Mire, vamos para el hotel ese nuevo que abrieron ahí en la esquina de la Manavieja. El que está lleno de espejos es el que está... El que está lleno. Yo sé lo que le da. Venga, tío. 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 Camina para el hotel, tío. ¿A dónde dice él que va? ¿Para qué hotel? Espérate, que esto yo no me lo pierdo. Es el Siun. No hace falta que manden urgente una ambulancia para el hotel este que está ahí. Sí, el nuevo que tiene cristales. ¡Ah! ¡A eso! ¡Vamos! ¡Vamos!